Llena de los, los guía, el alma materín muerto. Cruzados caballeros, de noble ambición, tenemos como es todo, en el pecho nuestro corazón. La universidad católica, juntos luchemos por el amor, y llevando el alma al resto del mundo, por la parte de la universidad. La universidad católica, juntos luchemos por el amor, y llevando el alma al resto del mundo, por la parte de la universidad. Cruzados caballeros, de luchemos por el amor. Cruzados caballeros, de luchemos por el amor, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!